La construcción es uno de los sectores andaluces que mayor siniestralidad registra y es que son más de 100 trabajadores los que ya han perdido la vida en el tajo. Comisiones Obreras quiere terminar con esta situación de una vez por todas y exige más rigor al registro que se ha creado para controlar a estas empresas constructoras. Después nos vamos hasta Córdoba, donde la policía local pide poder jubilarse antes de los 65 años. Tras más de 10 años de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un hecho incontestable que existe un sector como el de la construcción que sigue registrando una siniestralidad laboral muy notoria por sus cifras y gravedad. Así comienza la nueva ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Para Comisiones Obreras la esencia de la ley es muy positiva. El sector de la construcción no puede estar en una situación, la alta temporalidad que tenemos, la falta de profesionalidad que tiene el sector, la falta de incorporación de las nuevas tecnologías, una mejor organización del trabajo. Por lo tanto, esta ley va a complementar todas esas cuestiones. Si se cumple con ellas, desde luego estaremos dando un paso magnífico para que tengamos un sector moderno, un sector que tenga un desarrollo sostenible y que no andemos a empujones en función de las situaciones económicas que se nos puedan dar en nuestro país. A pesar de su buena voluntad, a Comisiones Obreras, verdadero impulsor y promotor de esta ley, le preocupan las medidas que se han quedado atrás en el transcurso de la negociación. Nos preocupa el que es una buena ley, el que es una buena medida, pero a su vez la administración tiene que hacer el seguimiento, ya que esos porcentajes no van sobre centros de trabajo, sino que van sobre el conjunto de la empresa, a nivel de empresa, y pueden tener el domicilio social en una determinada provincia, pero estar actuando en distintas provincias a las que se tiene el domicilio social. Por lo tanto, el seguimiento no es fácil, pero desde luego quien tiene los mecanismos necesarios para ello es la administración. En el mes de octubre se cumple el plazo que fija la ley y entonces todas las empresas deberán hacer indefinidos al 10% de sus trabajadores. La fijeza en el empleo nos va a dar también una garantía más en cuanto a la sinestralidad. Vemos cómo los accidentes que se vienen produciendo, en la mayoría de los casos, son trabajadores con una cualidad, que es la temporalidad, fundamentalmente. Y creemos que esta ley va a venir a ayudar a reducir esa sinestralidad tan alarmante que tenemos en este sector. Otra de las medidas de la ley es la obligatoriedad de registrarse en una bolsa de empresas que operan en el sector. Para ello deben acreditar una serie de requisitos. En este capítulo, comisiones obreras, alerta de posibles irregularidades. La empresa, para registrarse, simplemente con que el representante legal de la misma acredito, certifique, lo que pone el papel que va a registrarse, pues es suficiente. Y el papel, como siempre, pues es muy sufrido. Y lo que nos preocupa es que haya falsificación de documento público. En este caso, lo que estamos exigiendo de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, que es la que tiene los instrumentos para este control, que de vez en cuando, pues haga, digamos, muestreos, que se compruebe que las empresas que están registradas y acreditadas, la acreditación corresponda con lo que ha registrado la empresa. Porque eso nos dará fiabilidad y nos dará tranquilidad que las cosas las estamos haciendo bien. El sindicato estima que alrededor de 15.000 empresas no podrán ni acreditarse ni registrarse en Andalucía. De ellas, una gran parte son autónomos. Este registro y esta acreditación va a tener una clima muy importante en las empresas que actualmente han estado trabajando en el sector de la construcción. Porque lo únicamente que suponía a estas subcontratas, digamos, era prestamismo laboral. Quiere decir que lo único que ponían es los trabajadores. El resto lo ponían las empresas principales. Por lo tanto, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el Real Decreto, estas empresas no se van a poder acreditar porque no tienen los medios organizativos, productivos, necesarios, de acuerdo a lo que dice la ley. Cuando el sector se desploma, la crisis avanza y las cifras de siniestralidad no disminuyen, alguna cuestión falla. En este país, lo hemos dicho de manera reiterada y lo volvemos a decir, es que tenemos magníficas leyes. Pero resulta que no se crean los instrumentos necesarios para que la ley se cumpla. En este caso, sí tengo que decir una cosa. La única, digamos, ley que se cumple es el tema relacionado con la hacienda pública y que nosotros estamos de acuerdo. Ahí, cuando un ciudadano andaluz, andaluza o a nivel nacional, no pagamos cinco euros, que nos toca pagarlos, de momento nos están comunicando que nos van a embargar la cuenta. Pues lo mismo decimos nosotros con el resto de las leyes. Hay que poner los instrumentos para que la ley se cumpla. Nosotros pedimos la prejubilación a los 60 años, al igual que tienen otros colectivos de policía, como el Policía Nacional y Guardia Civil. Y ahora actualmente lo han conseguido los funcionarios de prisiones y los bomberos. La prejubilación, a los 60 años, es lo que reivindica esta policía local de Córdoba y los más de 100.000 agentes que hay en España. Hay profesiones en las que la experiencia es un valor a tener muy en cuenta, pero en otras, como esta, cumplir años, se convierte en un hándicap. Las actitudes psicofísicas van disminuyendo con la edad, entonces entendemos que no debes estar en la calle con una pistola, puedes tener cualquier intervención policial, entendemos que esa edad no son edades para estar en la calle corriendo detrás de ningún chorizo ni con una pistola colgada, entendemos que hay otro tipo de actividades que puedes ejercer perfectamente un policía local a esa edad, pero no en la calle. Esto mismo es lo que defiende Comisiones Obreras. Esta organización sindical considera que el servicio y calidad de la seguridad pública que presta este colectivo a la ciudadanía es innegociable. Por ello, insta al Gobierno a que modifique la Ley General de la Seguridad Social. Sabemos que se ha llevado a negociación, incluso se la ha entregado a los componentes del Pacto de Toledo, de diputados del Congreso, para que analicen e informen sobre la misma. Y estamos pendientes de realizar una campaña al final de octubre, junto con otros dos sindicatos, que firmamos un acuerdo para llevar adelante esta petición y empezar a movilizarnos y a exigir al Gobierno el cumplimiento de esta demanda. Además, el sindicato considera justa esta reivindicación porque estos agentes tampoco pueden acogerse a la jubilación parcial, a la que todo personal laboral de los ayuntamientos tiene derecho, según el Estatuto Básico de la Función Pública. Eso que ocurre, que al ser un cuerpo especial como la Policía Local, existen grandes dificultades de poder ejercer ese derecho por los policías locales, puesto que la persona que los sustituye tiene que tener la misma categoría. Y nosotros, y creo, por garantía, el tipo de servicio que haga la ciudadanía, son puestos de trabajo que deben de ganarse por oposición. Entonces, tiene unas dificultades legales importantísimas. La evolución del papel de la Policía Local ha ido paralela al desarrollo de los ayuntamientos y a la asunción de nuevas competencias demandadas por la sociedad, como por ejemplo, la tramitación de atestados por violencia doméstica ante el juzgado. Las actividades que nosotros tenemos establecidas, que eso es un reglamento de la Junta Andalucía que lo desarrolla, y es, por ejemplo, vigilancia en el interior de los edificios, control de vestuario, tareas administrativas. La seguridad ciudadana es lo que está en juego y Comisiones Obreras continuará trabajando para que los policías más veteranos consigan retirarse a los 60 años y dejen paso a Nueva Sabia.